Somos la alegría de tus mañanas, el programa que te informa y que te entretiene. Así es como en casa. Así es como en casa y así somos nosotros también. Estuvo de mala educación que yo silbara un poquito. No. Yo hice... Ari, pero fue algo que te salió del corazón. No, eso fue del corazón, de la boca. Ah, ok, yo no sabía. Fue la musiquita de la canción de aquí. Como en casa. Ari, si te salió del corazón y de luego llegó a la boca, no importa. Lo importante es siempre que nosotros podamos transmitir aquello que sentimos. Si nosotros estamos en nuestra casita, si usted ve un día que estamos medio relajaditos, que a veces estamos cuchuchando, a veces estamos muy cómodos, así nos sentimos nosotros porque este es nuestro hogar y queremos llevar lo mejor a todos ustedes. Y así, también como usted está en casa a veces con los pies doblados en el mueble, así mismo estamos nosotros. Exactamente. Pero bueno, comenzamos con las noticias y esta vez les cuento que Nueva York justamente pues va a reforzar su presencia de la policía en las escuelas de acuerdo a los tiroteos que se han dado recientemente en algunas escuelas de este estado. Durante la tarde del pasado 8 de febrero, un tiroteo en una escuela chartered in Brooklyn dejó un adulto y dos adolescentes heridos. A raíz de este y otros hechos de violencia, la policía de Nueva York anunció que reforzará su presencia en las escuelas. El oficial Jeff Madry, jefe del departamento de policía, ordenó el aumento de las unidades de coordinación juvenil y ahora el programa de vigilancia se eleva a 350 a 462 policías, informaron medios locales. También solicitó al oficial Michael Kemper, jefe de tránsito y patrullaje, que los equipos de seguridad escolar del distrito se desplieguen estratégicamente. Y me parece una gran noticia, sobre todo porque da paz y tranquilidad a una ciudadanía. ¿Qué es lo que busca? Porque imagínese usted que usted anda llevando a sus hijos a la escuela, los deja creyendo que todo estará bien y que de un punto a otro usted se entere que hubo un tiroteo en la escuela de su hijo. Que ha sido la noticia de muchos padres que han tenido que enfrentar eso. Tú sabes que es una gran iniciativa, pero de sobremanera, de igual forma, te sientes preocupada tú saber que tu niño va a estudiar, a buscar educación y tiene que haber tanta seguridad porque no hay seguridad, valga la redundancia, con lo que pasa allá. O sea, es como preocupante o llama la atención tú saber que a una escuela tiene que estar rodeada de policía por los incidentes que pasan allá. Aunque claro, hay que aprovechar que están tomando la iniciativa, que bueno, pero en la escuela que tenga que ver estos medios, se complica. Yo estoy totalmente de acuerdo con Aris. Yo creo que al final de cuentas, por más policías que haya, por más seguridad que haya, no podemos controlar lo que está pasando con nosotros los seres humanos y de hecho tiene que ser quizás un llamado de atención para los padres, para los familiares, para nosotros como seres humanos, porque al final de cuentas, las autoridades, nosotros somos más que la policía, más que las autoridades y al final de cuentas, lo que estamos haciendo somos nosotros mismos que estamos dañando el mundo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que sí, el tema de poner policías, de alguna manera da tranquilidad a los padres, pero no es la solución del problema, es simplemente pasar pañitos tibes. Yo sé que quizás la solución del problema no vamos a ver en estos años, pero sí, como padres, como aquellos que todavía no tenemos hijos y aquellos que sí tienen hijos en el colegio deben prestarles atención a sus niños, deben prestarles atención a la educación y yo creo que quizás el gobierno debería crear de alguna u otra manera ciertos parámetros o invertir más también en el tema de la salud mental para ver cómo están creciendo los jóvenes de hoy en día, para ver cómo están creciendo nuestros niños, para que de alguna manera ver si pueden llenar todos esos vacíos, que es lo que lleva muchas veces a un ser humano a cometer este tipo de situaciones, este tipo de actos, es cuando tiene algún tipo de vacío, algún tipo de dolor, algún tipo de información que no entiende en su cerebro. Entonces ver cómo pueden brindarle más herramientas en el tema de salud mental a los niños que están creciendo para que así, quizás de alguna u otra manera, pues dejen de atentar con la vida de sus colegas. Y pienso también que más que militarizar las escuelas, deberían de tratar de que se filtren menos las armas a las escuelas, o sea, ver de qué manera se puede vigilar exactamente qué entra y qué sale, porque de hecho, para que eso suceda, tiene que ser porque entran las armas, porque los muchachos las filtran, porque las esconden, deberían de preocuparse más por ver qué entra, qué lleva cada estudiante, qué tienen los lockers y tener más control de lo que pasa dentro de la escuela y lo que lleva cada estudiante que militarizarla. O sea, está bien como que la iniciativa, pero es a estudiar que van los chicos, como que tú militarizar en una escuela porque no hay control ni manejo de las cosas que entran los muchachos, habla mucho, habla mucho del sistema realmente. Bueno, habla mucho del sistema y nosotros nos mantenemos ahí mismo en Estados Unidos, pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema que definitivamente en estas últimas creo que dos semanas ha dado mucho de qué hablar y de hecho ha sido mucha de preocupación en los Estados Unidos para los americanos e incluso también para la comunidad china. Y vamos a hablar del famoso globo que derribó Estados Unidos, que era chino. Pues les cuento que este fin de semana el ejército volvió a derribar, pero en otra ocasión otro objeto volador y es que el ejército de Estados Unidos derribó justamente ayer un nuevo objeto volador, pero este no fue identificado. En esta ocasión, mientras sobrevolaba el lago de una parte del norte del país, según adelantó el congresista Jack y también confirmaron fuentes gubernamentales a diferentes cadenas y se trata del tercer objeto neutralizado en los últimos días en Norteamérica después de que el viernes el gobierno derribó sobre Alaska y el sábado entonces sobre Canadá, un objeto que presuntamente venía desde China y en esta ocasión también pues las informaciones que se están dando es que pudiera ser presuntamente también un objeto que venía desde China. Bueno, lamentablemente cada día vemos más como las tensiones dentro de estas dos grandes potencias mundiales pues se están poniendo un poquito más fuertes y yo creo que el mundo completo está muy atento a todas las noticias y todas las informaciones que tengan que ver con estos países. Esperamos que se quede aquí simplemente en objetos voladores o que estas dos grandes potencias puedan hablar y puedan llegar a un acuerdo para que de esta manera pues Dios quiera y no se inicie una guerra que nos pueda afectar a todos. Dios nos libre. Pero para relajar un poquito más estas informaciones. Por favor dime que tienes algo bueno. Tenso, no es algo tan bueno pero salió a flote. Ok. Yo no sé si a ustedes les pasó que cuando veían Charlie y la fábrica de chocolate como que ustedes querían estar ahí porque estábamos como chiquitos todos esos chocolates esos dulces pues a estos dos obreros se les hizo su sueño realidad si en su momento fue disfrutar así como que en demasía de chocolates y todo eso pero de mala manera. Y es que resulta que dos obreros quedaron atrapados en un tanque de chocolate en una fábrica en Estados Unidos, bueno en Pensilvania. Las autoridades multaron a esta fábrica de chocolates por más de 14 mil 500 dólares luego de un accidente el año pasado en que dos obreros cayeron en un tanque de chocolate. Las autoridades dijeron que dos obreros empleados por una firma contratista cayeron en el tanque parcialmente lleno cuando estaban realizando labores de mantenimiento. Los equipos de emergencia lograron liberar a los obreros al abrir un hueco en la parte baja del tanque dijeron funcionarios. Los dos obreros fueron llevados al hospital inmediatamente y uno de ellos en un helicóptero. Ahora, gracias a Dios todo salió bien, nadie salió gravemente herido, pero ustedes han visto unos chocolates que tienen formitas así, de osito y todo. Seguro salieron así. Fue como dulce pero amargo, una experiencia muy dulce pero también amargo. Qué bueno que esos dos obreros pudieron salir bien de ese incidente. A mí me gustaría entablar una conversación con ellos para saber cuál fue su sentir, cuál fue... Estaba tibio. Su sentir, mucho chocolate sentieron. Mucho chocolate. Esperamos que no estuviera tan caliente también ese chocolate que seguro estaba así. No, pero si ellos están bien porque tal vez... Todo porque rápidamente, gracias a Dios, las personas pudieron abrir un orificio para que ellos salieran del tanque como no estaba tan lleno. Sí, fue un poco... Se deslizaron. O sea, yo sé que se vio cómico, aunque para ellos no tan agradable. Seguro que no. Pero qué bueno que salieron bien. Para que sepas. Bueno, y muchas cosas van a seguir saliendo muy bien aquí en Como en Casa y para que usted tenga una buena semana bien organizada, ya le dimos las informaciones. En esta ocasión queremos que usted sepa cómo va a estar el estado del tiempo para que se prepare desde ya. Veamos. Gracias. Gracias.